Sin meternos con mucho detalle en los aspectos del cálculo de este indicador, vayámonos mejor a lo práctico. Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como también las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Lo componen tres bandas, una media, suele ser la media móvil simple de 20 observaciones, y otra superior e inferior. La configuración puede variar, pero generalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que aumenta y disminuye la volatilidad, la distancia entre las bandas aumenta y disminuye también. En general, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, mayor será la sobrecompra del activo en cuestión y mayor es la probabilidad de que se inicie una fase correctiva. Por el contrario, cuanto más cerca se encuentre el precio de la banda inferior, mayor será la sobreventa alcanzada y por ende el inicio de un inminente rebote. La mayor parte del tiempo, el precio se colocará dentro de las bandas superior e inferior y en raras ocasiones se colocará por encima o por debajo de ellas, advirtiendo de las condiciones extremas del mercado en ese momento. Otro concepto interesante es el que se conoce como squeeze, refiriéndose a un periodo de baja volatilidad donde todas las bandas se juntan mucho entre sí. Suele ser indicativo de un brusco y repentino desenlace a la alza o a la baja en el subyacente en cuestión. Resumiendo, grosso modo, nos interesará comprar cuando el precio se frene en la banda inferior de Bollinger y vender cuando ésta se frene en la banda superior.